El primer vuelo que transportaba solicitantes de asilo a Ruanda desde Reino Unido se queda en tierra. Así lo anunció antes de la medianoche la ONG Care for Calais. Este martes, el gobierno británico pretendía cumplir con sus amenazas y enviar a siete refugiados desde Londres a Kigal y la capital ruandesa, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió una medida cautelar urgente para bloquear las deportaciones forzosas de estos solicitantes de asilo. A pesar de los desafíos legales, el primer ministro británico Boris Johnson reiteró su intención de continuar con su política antimigratoria. Esta es una parte fundamental de nuestra estrategia para acabar con el modelo de negocio de estas personas, estos traficantes que comercian con la angustia y la gente suele pagar con su vida. Se estima que desde inicios de año unos 10.000 migrantes han cruzado el Canal de la Mancha para llegar al suelo británico, pero la medida de Johnson para frenar este flujo migratorio ha generado fuertes críticas entre las organizaciones humanitarias que denuncian un trato inhumano y una política inmoral, puesto que el gobierno ruandés ha sido acusado por las ONGs de reprimir libertades de sus ciudadanos. Además, muchos de estos solicitantes de asilo no tienen ningún vínculo con el país africano. Enviar a un país que no respeta los derechos humanos es una forma de devolución para las personas que se arriesgan a ser perseguidas. El gobierno de Johnson argumenta que su política pretende luchar contra las mafias que transportan migrantes a través del canal, mientras del otro lado, cientos de personas esperan poder llegar a la isla en busca de una vida más digna.